¡Ahora sí! ¿Dónde vamos, Blanca? ¡Nos vamos a Nottingham! Salimos del tren ¡Bienvenidos a la gris Inglaterra! Que es así por todas partes ¡Vamos! ¡Miren! Todas las casas son blancas Como blancas, pero blancas rosa ¿Hace frío? ¿Siempre? Mucho frío Sí, pero aquí como que hace más frío de lo normal Hace frío Frío, frío Como el agua del río ¡Qué bonito que es todo! Notting Hill es un sitio bastante caro para vivir, es como la zona... Como los Mercedes Range Rover Mini ¡Hola! ¡Hola! Nunca he encontrado las casas de colores y de repente, hoy de casualidad, las acabamos de encontrar ¡Miren! Las casas de colores ¿Ves solo en plan calles de viajeros? Bueno chicos, estamos aquí en Nottingham ¡Bien! Hemos encontrado las casas de colores ¡Oh! Y ahora vamos hacia allá Y ahora hay otro como mercadillo por ahí... No sé si se ve, pero ahora lo veremos ¡Mira que chula la casa rosa está! ¡Está muy bonita, eh! Hay más casas de colores por ahí ¡Cámara por favor! Seguimos aquí Seguimos aquí, cual callejeros, viajeros Y aquí es Portobello Road Espera que zoomeo Portobello Road Ya le dijo la guiri Portobello Road Y seguimos ¡Hala! Un mercadillo ¡Ay que libros más bonitos, tías! ¡Cuántas cosas divertidas! ¡Mira! 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 Love songs Let's have a party It's the only one It's the only one The very best of Christmas Christmas kiss Famous jazz vocalist now Que way You wanna say hello to YouTube? Say hello Miren que pasadas las cámaras que acabamos de encontrar Esa es como la abuela de mi antigua cámara Bueno, tenemos aquí un pompón andante, chicas ¿Quieres ser un pompón? Yo también quiero ser un pompón Miren Tengo un pompón Al menos pueden saber que funciona Ese reloj que ven ahí Ha estado en el Everest He encontrado un cielo Este market es como el mejor de todos Miren a Blanca Está flipando Le había comprado esto a mi abuela ¿Puedo tomar el pompón? Si mi abuelo viera esto Si mi abuelo viera esto Que pasada Bueno pues lo repito Estamos en Portobelo Road Market Y... Blancari, hola Mira que bonito es eso Tienen que venir Esto es increíble Miren, no hay más Es que es como llegar al cielo Es que es como llegar al cielo No exageres No exageres No exageres No exageres Una de las mejores cosas que tiene el hombre Todos estos artistas por la calle Y estos Que estoy flipando Es como que todo aquí es una pasada Estos son printing blocks Entonces son Pues ellos He estado en un montón de mercadillos Porque hay un montón de mercadillos por todas partes Y este es a los más bonitos de los que he estado Estoy flipando Miren, esto lo he visto también En otro mercadillo Y son cartas Que son una pasada Porque tú decís Mira, 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 mira Y esto es como lo que más me gusta en el mundo Porque me encantan las flores El que quiera hacerme feliz Que me regale flores, por favor Directa Blanca acaba de llegar al paraíso Los pelos me encantan Lo juro Un mundo pelos Es una tienda vintage También Joder, 200 y pico, güey Mira, los zapatos de Gucci Que son del año de la rasca Pero que salen 45 libras Y son Gucci Soy el efecto de Snapchat Soy de la seguida de Snapchat Tal cual Tal cual Mira Chicos, yo en otra vida fui Pues no sé lo que era Pero en otra vida fui algo de esto Pues te las ponte ¿Me la voy a comprar? Sí, hola, príncipe Hola, príncipe Miren como destaca la cabeza de Blanca ¿Para entrar a la multitud? No 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 Bienvenidos a Calleceros Viajeros Otra vez Estamos de vuelta Quedan muchísimas cosas que ver todavía Tanto ahí Como ahí Hay un coche en medio Como para ahí Hay un montón de cosas que ver Un montón de sitios Yo no sabía que había tantas cosas aquí La música está muy alta ¿Estás grabando todavía? Sí Vale Como iba diciendo Quedan un montón de cosas que ver Tanto por aquí Como por allí Como por Aquí O sea por todas partes Hay un montón de cosas que ver todavía Y no tenemos O sea tenemos los dedos congelados Ya no podemos ver más cosas Así que nos vamos a ir para casa Pero que bueno Nos quedamos con la conclusión De que hay que venir a Nothing Hill Y... Con dinero Con dinero Pero que sí Hay que venir a Nothing Hill Vámonos Hay tantas cosas que ver Esto es como la estación de Harry Potter Es tal cual Estación de Harry Potter No te gusta Harry Potter No, no lo he visto Nunca he visto Harry Potter No he dicho yo No puedo verlo En este momento del año Siempre veo todas las películas Y no lo he visto Y no lo he visto Y no lo he visto Te veo reflejada